Opositores denuncian que grupos enviados por el gobernador de Beni provocan a las personas que desarrollan el paro cívico en Trinidad. Quiero denunciar al país que si algo sucede en la ciudad de Trinidad es responsabilidad directa del gobernador trucho ese que tenemos del departamento del Beni. Porque son funcionarios de la gobernación lo que están haciendo estos actos de violencia intentando desbloquear los diferentes puntos de bloqueo donde ya estaba asentada la gente. Es falso. Nosotros hemos hecho seguimiento de la prensa principalmente y de las redes sociales y más bien hay hordas constituidas por la oposición que quieren hacer cerrar a la fuerza los negocios, quieren hacer parar al transporte y el ciudadano común se está defendiendo. En ese entendido creemos nosotros que la oposición está falseando.